También desde el más allá, Diana todavía puede revelar secretos sobre la familia real británica. Este viernes 1 de septiembre, el tabloide inglés de Daily Express informó sobre el contenido de unas cintas de audio reveladas ese mismo día que pronto serán utilizadas en un documental dedicado a la ex esposa del rey Carlos III. En los años 90, la madre de los príncipes William Yarry fue grabada por su biógrafo Andrew Morton como parte de la preparación del libro. Si bien una buena parte de las grabaciones se utilizaron para el libro, The Daily Express explica que quedaron casi siete horas de cinta de audio sin utilizar. Y es probable que estas grabaciones duelan. Este viernes, al día siguiente de la conmemoración de la muerte de la princesa, se reveló un primer extracto. Diana cuenta que en 1984, el rey Carlos III, entonces príncipe de Gales, había expresado su decepción a Rain Spencer, la madrastra de Diana, tras el nacimiento del príncipe Yarry. En el bautismo de Yarry, Charles se acercó a su mamá y le dijo, «Estamos muy decepcionados, queríamos una niña», y mamá se enojó mucho y le dijo que debería darse cuenta de sus posibilidades de tener un hijo que es tan normal, dijo. Al parecer, su reacción tampoco había complacido al joven Charles, quien luego había decidido cortar los lazos con su suegra después de eso. «Eso es lo que hace cuando alguien le contesta», explicó Diana. Testimonios que seguro impactarán dentro de la realeza durante sus revelaciones. Gracias. Gracias por ver el video.